Las cifras de pacientes contagiados por el nuevo coronavirus crecen sostenidamente en la provincia de Granma. Al decir de los especialistas, hoy es compleja la situación epidemiológica, especialmente en Bayamo, su capital. Con una gran dispersión ya de los casos, es decir, con una transmisión diseminada en toda la provincia, hoy solo nos queda un municipio que no ha reportado casos en estos últimos 15 días, experimentando, como dije anteriormente, una gran dispersión. Siendo el municipio Bayamo, es decir, la cabecera municipal, la que tiene la situación más compleja y la que abarca el 70% de los casos confirmados en la provincia. Granma extrema las medidas e incrementa los centros para aislar a sospechosos, a contactos y a casos positivos a la COVID-19. Ya hoy tenemos más de 30 centros de aislamiento en las diferentes categorías para el aislamiento oportuno de los casos, ya que esta es una de las medidas esenciales para lograr cortar la cadena de transmisión. Los especialistas de salud confirman la baja percepción del riesgo de los granmenses, a pesar del incremento de casos y del reporte de algunos pacientes fallecidos. Todavía vemos cómo la movilidad de la población sigue elevada, a pesar de todas las medidas que se han tomado y que se toman y que se seguirán tomando. Y esta es una de las medidas, el distanciamiento físico y el aislamiento oportuno, que son las medidas más importantes para, como yo dije anteriormente, para cortar la cadena de transmisión. El Grupo Temporal de Trabajo valora la posibilidad de cerrar barrios y comunidades dentro de la propia capital granmense para evitar la movilidad de las personas y protegerles su salud. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gracias.